buenas tardes ok estamos con la bestia la top fuel este vídeo vamos a hablar sobre y hay vídeos de esto aquí se ve mejor sobre mi experiencia con absolute black como me fue con la garantía y al final si los recomiendo o no se va a sorprender con la respuesta bueno no se va a sorprender yo creo que usted se debe imaginar pero no la respuesta yo creo que es compleja no es una respuesta de un sí o no así que espera hasta el final eso lo voy a decir al final ok resumen primero like y subscribe acuérdense tenemos reseñas de bicicletas equipos corridas hablando de bicicletas este tipo de cosas esto es un canal light esto es light no es un canal de esos complejos como los de los el de ivón el de daniel rey se son canales ultra complejos esos tipos viven de eso esto simplemente esta es mi bicicleta con la que yo me curo corriendo bicicleta por ahí y haciendo mis travesuras con ella y ya si yo estoy un vídeo informativo yo te hablo de las piezas que yo monto si te las recomiendo o no y te comparto opiniones sobre ciertos temas candentes de las bicicletas pero no es un canal complejo como aquel aquí usted viene obtiene la información y ya y seguimos todos para hay para todos mira ok en esta acuérdense esta top fuel tenemos el sistema xl nuevo completo tenemos hoops industrina y hay de todo pero gente los que ya llevan tiempo en el canal es repetitivo lo sé esto es para los nuevos porque se han suscrito mucha gente y a lo mejor están viendo este vídeo por primera vez y no tienen ni idea de que están viendo aquí esto es una top fuel 2022 prácticamente customizada completa yo la considero la top fuel más liviana en el mundo ahora mismo hay gente que me dice que hay otras más livianas yo no las he visto las más livianas las más livianas que me han enseñado como quiera tienen piezas más pesadas que esto no es una competencia pero lo tomo personal así que si usted ha visto una más liviana que esta de este frame nuevo acuérdese no de los frames viejos los frames viejos son mucho más livianos de este frame nuevo si usted ve una más liviana por ahí me la enseña no es que tenga las piezas más livianas pero no creo que haya otra en eso es un revoltillo de problema y que no voy a entrar y es total es un tema por vacilón saben yo no le saco nada con que sea más liviano no pero es un tema que trae trae views pero ok la historia con esto esto es un chain ring absolute black este chain ring absolute black esto para que ustedes no sé nosotros le decimos chain ring pero esta pieza que aquí básicamente que es este esta pieza no sé en español ni idea cómo se llamará esto el plato nosotros le decimos también pues este es el chain ring esto yo lo tenía en esta bicicleta cuando yo tenía el sistema xx access que es el sistema anterior que tenía el cassette color oro en el sistema anterior a este en esta misma bicicleta ok tengo vídeos hablando de esto si usted busca en el canal hay varios vídeos de hablando del absolute black pero en este voy a refrescarle la historia de lo que pasó pero en ese vídeo que yo hablé de absolute black yo no tenía todavía una resolución de parte de la compañía de absolute black en este ya la tengo ya ha pasado obviamente mucho tiempo pero fue que la vi tirada ahí en el garaje la pieza y coño yo nunca dije nunca hablé de que fue lo que pasó después de que esto se rompió la historia es yo estoy corriendo en la playa en el trail que yo corro por la playa y que hay varios todos los vídeos anterior a este como cuatro vídeos anterior a este entiendo que son los de la playa o si no búsquenlo porque también los vídeos de la marlin que estoy subiendo porque trato de subir vídeos de la marlin y de esta la vez para que la gente no se me quejen pues en esa esa área de la playa es por ahí donde nosotros corremos hacemos alrededor de unas 50 60 kilómetros 40 como 30 y pico millas 30 y pico millas 40 y pico kilómetros por ahí ok al final de las corridas yo y el amigo mío con el que yo corro por lo general que jose que tiene la top fuel negra que usted en los vídeos anteriores de la playa usted lo va a ver que estoy todo el tiempo hablando con él tiene una una top fuel 2021 negra que también es es ram access hay información de ya en el canal si quieres saber siempre nosotros corremos hacemos un sprint al final nosotros corremos una distancia que es como como un octavo de millas y hacemos como un sprint sale damos con todo o sea es mira dale por ahí para abajo como si no hubiese mañana y eso siempre al final de las 30 y pico de millas allá estamos cerca de las 32 millas 40 y pico kilómetros alto sea para allá arriba 40 y pico no sé 50 y pico kilómetros anyway la conversión que se haga lo que hoy no hoy ha sido un día largo no tengo mente para eso aquí no sólo hablamos por millas pero me gusta darle más o menos la idea este en kilómetros la cosa que siempre al final nosotros corremos eso como unos maniáticos unos maníacos corremos esa recta a ver quién corre más duro en esa recta hasta que llegamos a nuestros vehículos para montar las bicicletas pues es como que eso es la línea recta que nos lleva a nuestros vehículos y siempre corremos ahí en esta ocasión en esta ocasión yo tenía este plato y este plato tenía un año en mi bicicleta esto es un 36 tenía un año y cuando yo me paré encima de los pedales hice un cambio o sea cambié bajé los cambios para poner la bicicleta aún más ready para poder empezar a hacer el sprint cuando le meto el pedal ella se dobló de esta manera y se salió la cadena obviamente fue como en la segunda o tercera pedaleada que yo me di cuenta no que me di cuenta esto sino que le di la primera pedaleada y como para la segunda fue que me di cuenta pero ya yo vengo con viaje yo que yo estoy la bicicleta se está moviendo y estoy mirando y yo este plato ha sido doblado y la cadena guindando y vea rayo qué pasó aquí obviamente pues me detengo porque no se puede usar la bicicleta no hay forma de correrla y cuando miro hasta este plato obviamente en el sistema viejo recuerda este es del del access del ram access este no es del sistema este nuevo el sistema pues no no lo voy a hacer a solo black por ahora o nunca eso lo verá al final pero esto del sistema viejo cuando miro se dobló mucha gente en el canal este vídeo trajo mucha controversia y también yo lo puse en otro foro también mucha gente eso fue que le diste un cantazo tú chocaste contra una piedra y no quieres aceptar los gente esto lo pagué yo full price yo pagué la msrp de esto completo yo no tengo descuento ni auspicio con esta gente yo no tengo prácticamente solamente la tienda que me ayuda con mis cosas son los y el mecánico pues son los únicos que me que yo pudiera decir que si mira no es que tenga auspicio ni nada pero ellos me ayudan bastante y me dan o sea me ayudan a montar las cosas y me dan buenos precios así que ellos pues son los únicos pero esto se pagó full price a lo que voy es si hubiese sido un cantazo que yo lo hubiese de todo esto contra una piedra yo se los digo o sea a mí no me cambia la historia en absoluto o sea yo lo decía yo mira mira cómo duró un cantazo pero no fue eso no fue una piedra no fue nada esta bicicleta si usted la mira por debajo aquí en south florio no hay tantas piedras ni cosas mire usted no va a ver ni un rayazo si se fija a ver a mire también aquí esta pieza la manivela como esto usted no ve ni un cantacito o sea esto está yo donde corro son bastante es bastante tiene sus piedras pero a la bicicleta hace el alta y obviamente entre técnica y qué sé yo porque si ella coge sus rayazos usted mira bien la bicicleta pues mire las gomas y todo vez que tiene todos sus rayazos eso que si una si se corre agresivo pero por las piedras así tan altas yo no yo no transito si transito de una manera que no sea agresiva para la bicicleta yo que esto lo cogió y aparte usted no puede ver aquí si lo mira bien contra la pared usted no va a ver ninguno de los dientes que tiene un cantazo usted se fija mira todos los dientes está sucio obviamente en esto que sucio está pero si usted se fija no tiene ninguno obviamente esto partió en esta parte del sproc del del chain ring que es la parte más pero donde partió es la parte más frágil del del chain ring ve todos los chain rings nuevos que sacó absolute black en este último año dicen revisados y cuando usted mira la revisión el pesa unos gramos más porque en esta parte donde se me partió a mí ellos le añadieron más metal entiende significa que este problema les tuvo que haber pasado y tiraron una versión 2 que es la versión revisada que es un poquito más pesado pero es 5 o 6 gramos más pesado y todo eso son refuerzos en esas partes que aquí se ven tan finitas ok ya con toda esa historia no fue un cantazo usted lo puede ver aquí esto no fue un cantazo esto fue que cuando yo le metí la presión que yo me paré encima de la bicicleta esto se dobló pero si usted lo mira mire qué finito es esto mire uno es ram o sea mire el sram access xxsl esta parte es silver pero mire aquí esto es metal también ve esto mire qué grueso es eso versus esto obviamente y esto fue el año ya esto ya tenía un año de instalada a lo que voy fue esto se rompió con el uso o sea yo me paré de hacer un sprint y esto se dobló y se partió busquen los foros y muchas otras personas hablaron de lo mismo porque yo en los comments del primer vídeo que hice de esto todo el mundo fue de que yo lo rompí dándole contra una piedra o con un impacto y de mira si hubiese sido así no tengo ningún problema con decirlo porque que me quita a mí o que que me quita a mí yo decir eso bueno lo estoy hablando de la manera en que fue y dónde fue la cosa fue que veo en los foros que hay mucha gente quejándose de esto después veo que la segunda versión de esto sale versión revisada más pesada con con más material para hacerlo más fuerte obviamente esto es un problema de diseño que tuvo yo vengo y le envío las fotos y toda la gente de absolute black y ellos me dijeron lo mismo que la gente en los comments eso fue un cantazo y ellos inclusive dijeron mira por ahí encantación gente esto nunca ha recibido un impacto o sea no no yo no pero de esto no cuesta tan caro que si yo lo rompí con un impacto yo te lo voy a tratar de cobrar de garantía o algo son son así sabes esto fue se rompió por por uso y yo dije mira si lo hubiese roto con un impacto pues yo lo compro y se acabó pero si yo lo rompí si se rompió por uso normal mano esto es un problema de diseño tú tienes una segunda versión revisada que me encantaría que ellos me hubiesen dicho por qué es que las revisaron porque si si la primera versión funciona perfecta porque usted haría una segunda versión revisada que pesa más y que aquí donde se rompió esta todas esas partes son más fuertes usted las ve y son más anchas porque usted tendría que hacer eso como compañía eso te cuesta más material eso te cuesta más inventario le tiene que cambiar los labels a los paquetes porque tú tienes que pasar todo ese trabajo si esto no da problema entiende esa era mi mi eso fue lo que yo pensé hermano porque tú me estás diciendo que es un cantazo te estoy diciendo que no si la verdad fue que mano esto se rompió y punto pues qué pasa ellos optaron por seguir diciendo que no que eso no que ellos no se iban a hacer responsables porque esto fue un impacto que recibió pero del mira mira a ver si tú ves una piedra por ahí marcada o sea mira el color a ver si usted ve algún rayazo de una piedra marcada por ahí eso no tiene ningún rayazo si usted le da esto contra una piedra usted va a ver el rayazo de la piedra ahí o la marca de la piedra esto de ninguna marca de piedra esto fue y mira los mismos dientes y todo entiende entonces nada ellos no quisieron hacerse responsables o que ellos no vaquean su producto entonces ahí va lo otro recomiendo comprar absolute black no no lo recomiendo sinceramente si usted es de un plato distinto busque otra gente que no sea absolute black lea las reseñas pero busque reseñas bastante porque si usted se ve una reseña de la página de ellos ellos pueden filtrar y poner sólo lo bonito del producto no te va a poner la realidad ahora mismo los productos es ram pesan un poquito más que absolute black pero esto está más que probado entiende y te cuestan a veces te cuesta más o menos lo mismo que estos productos y están más que probados o que yo les recomendaría no sacrifique calidad por peso es que en el momento que yo hice este cambio no había un plato 36 y gente volvemos en el equipo viejo en este equipo ya este plato 36 pero en el equipo le hablo cuando tenía el access anterior a este que es un vídeo busqués 10 vídeos está visita atrás pues usted va a ver el sistema viejo de access con este sistema le monté el 36 de fábrica porque aprendí mi lección eso que para ir concluyendo no recomiendo absolute black la garantía de ellos es bastante mala sabe ellos van a acusarle usted de que usted fue el que lo rompió de una manera que no es cierta te cortan la comunicación a mí después me dejaron de responder los emails o que ellos te cortan la comunicación y a lo mejor tendría que usted ir con abogados ese tipo de cosas lo que significa que absolute black no respalda su producto de la mejor manera llegue usted sus propias conclusiones ya le dije que no fue un cantazo usted piense lo que sea si fuese un cantazo yo no tengo problema mano o sea mire mire la bicicleta y los costos de todas las piezas créeme yo no voy a estar llorando por una pieza como esta que se me rompió si la rompí yo eso no eso no procede conmigo si yo la rompí pues yo la rompí punto yo la reemplazo ha pasado antes entiende pero si en este caso fue un problema de diseño tienes una versión revisada que salió meses después de que yo compré la mía y en los foros todo el mundo está diciendo que se están rompiendo pues claramente un problema del producto lo cual ellos debieron haber respondido con mira te voy a dar te voy a enviar el mismo producto que tú tienes y envíame ese para atrás para yo estudiarlo entiende pero no quisieron correr con esa opción que yo entendía que era la más la más esa opción me hubiese hecho a mí quererme quedar con ellos porque ellos entonces están ellos tienen buen support de su producto pero cualquier marca que yo compre que a mí no me da buen support de su producto yo no la voy a recomendar porque sé que el día que le dé problema usted la compañía no se va a ser responsable eso que veremos ya de seguro ya hay otras compañías como la de gustos que también esa compañía está súper atrasada ellos casi nunca tienen producto pues compañías como esa tienen mejor calidad no tienen el producto lamentablemente pero por ahora yo le digo si usted quiere cambiar un plato busque el ram olvídese que sea más feo lo que sea en este caso este sistema no es bien bonito pero a lo mejor en el igual del plato es más ordinario pero que ese con el ram o sea sinceramente no evites estos problemas estos son problemas costosos yo tenía montado una cadena xx access que también dañó tres eslabones con este daño o sea que no sólo fue reemplazo no sólo fue que me quedé a pie que no pude correr la bicicleta tuve que comprarle otro plato de emergencia porque obviamente este sistema no había llegado todavía se tuve que gastar 90 dólares en otro plato de emergencia y no encontré no en el momento en la tienda lo que tenía uno de esta misma marca sobre compré otro plato no no el 36 que yo quería se compró otro plato o sea que tuve que estar 96 dólares un plato nuevo un chain ring más se tuvo que reparar la cadena gracias a dios la cadena se pudo reparar pero si no hubiesen sido fácil otros 100 dólares adicionales o sea que este chiste de un mal diseño me iba a costar a mí 200 dólares y eso fue gracias a dios que a mí no me pasó nada físicamente o sea yo no me corté porque esto rápido esto me pudo haber cortado a mí por la pierna pasa bastante cerca de esto entiendo yo me pudo haber caído de la bicicleta o sea todo lo que hubiese todos los daños que yo me pudo haber hecho con esto más los 200 dólares que me iba a costar sin mano de obra son más con más la instalación que me cobrara lo que me cobrara el mecánico y esta gente ni siquiera le importó no me respondieron más los emails y fueron bastante bastante malos como compañía así que no queda recomendado no no compren esta basura de productos quédense con lo original o busquen otro busquen la reseña antes de cambiar los platos y busquen algo sea bueno anyway ya saben lo que hay denle like y suscríbete